Tienen que subirle el volumen al televisor Hoy sale el capítulo 41 y ya salió el avance y según el avance los protagonistas no son los jurados con sus críticas a los que salen esta noche Ni se ven los jurados haciendo drama, chistes o algo así o bromeando entre ellos En el avance salen los imitadores que saldrán esta noche y un pedacito de la canción que saldrá a cantarle al jurado para ser evaluados Salen solo tres líneas escritas en un cuadro de la canción Pero no se escucha al participante para que los que vean el avance no sepan si canta bien o mal y los escuchen en el capítulo 41 de esta noche El primero en salir es una imitación de un artista que canta salsa, creo yo Pues la verdad no se quien es, habla del trastorno que le causa a una mujer por la traga que le tiene por ella Ya la segunda si se que es Paola Jara Y una de sus canciones de despecho por la traición de un hombre y que al parecer se quedo sin el pan y sin el queso y sufre por eso Y por eso bebe, bebe y bebe Bad Bunny o el conejo malo De la música con la canción de los amores vienen y van Las voces de este templo se activan en la noche Yo me llamo Vicente Fernández y su inolvidable canción ¿De qué manera te olvido? Sigue una mujer bonita y su guitarra y la rabia que le tiene a su ex Y que le desea muy mala suerte en todo lo que haga Por el odio que le tiene, por lo que le hizo seguramente Sigue en Jesse Uribe, Paulina Rubio con sus canciones muy conocidas y escuchadas en su tiempo y cuando salieron ¡Suscríbete al canal!